Sí, en otro lugar ahora. O sea, yo ahora estoy físicamente acá, pero mentalmente... No, necesitamos que conduzcas este programa. Ah, claro. No te vayas, no te vayas. La radio, la radio. Estamos en Pernet con Coqui, con mis queridos colegas. Yo estoy tan feliz de trabajar con ustedes, títulos. Pero, la verdad que... Falta Marisa, todavía no llegó Marisa. Viste que a veces uno tiene días más buenos, otro día más malo. Y hoy agarré la bici y dije, este trabajo a mí me alegra la vida. Así que agradezco públicamente a ustedes, a Hernán Domínguez, que te mandan por ahí. Estoy feliz de hacer este programa. Y bueno, vamos a ver este sábado qué ocurre. Porque se viene el baile en tu casa nuevamente. Junto a Damián Córdova y confirmado Jan Carlos. Jan Carlos, que bueno, Mabó. Y esto es para que los bailes de la hora delante. Ah, y le voy a hacer trencito a Jan. Sí, este es para trencitas, total. Y bueno, ahí está Rigo. Yo me estoy como con la bicho, le hago la segunda a la bicho. Sí. Me meto, canto un temita, me tomo un priteado. Es buena esa, disfrutar y trabajar. Me hago la doble. Divertido. Divertido. Le voy a dedicar un temita a mi amigo Gabriel Cloners, que sé que le encanta el cuarteto. Un beso, Gabriel. 11 de la noche es este sábado, ¿eh? A las 23 o 23.30, porque me lo ha peleado. No, decían en la transmisión que sumaban una hora más. Vamos. Un tiempo más. O sea, 22.30 o 3 de la mañana. Bueno, ustedes pongan el 10 a las 11 de la noche. 11 y media. 11 de la noche. Ah, 11. Sí, pues. Oye, ¿qué haces, señora? Estoy como contra la resta. Pa'lante, pa'lante. En la tarde noche. Ah, se los tiran pa'lante. Se los tiran pa'lante. Sí. Es un baile. 30 grados, no sé. Este es verano. Estamos en Miami. En esta noche tengo un cumpleaños. ¿Visual? ¿Visual? Sí, sí. Pero ¿sabés qué divertidos que pueden ser? ¿Virtual? Guarda. El otro día sí. El otro día me emborraché, te voy a decir en un cumpleaños virtual. Y me desperté al otro día. Yo insisto, la virtualidad se ha adueñado... ¿Qué es esto? No, de esas cosas. No, me mandan una de esas. Demián pidiendo que hagamos Tete y le mando una foto de Coqui. Haciendo el montoncito con la mano abierta. Bueno, si son tan pulentas, pongan Ferret con Coqui y hagamos Tete. ¿Aquí estaban? Tete, Gustavo. ¿Qué noche, Tete? ¿No tiene algún animalito? Tenemos mensajes de gente. Tengo curiosidad. Tengo curiosidad. Curiosidad porque esto le cambia la vida a la gente. ¿Ustedes saben que los camellos pueden estar hasta 17 días sin beber agua? ¿What? ¿Cuánto puede estar usted, Coqui Ramirez, sin beber agua? Tomo cerveza, vino, sin agua puedo usar. Bueno, pero líquido. No, no, yo no puedo estar sin tomar agua. El agua es salud, gente. Tengo que tomar tres litros de agua por día. Mirá. Por mis cálculos renales. La resistencia de estos animales es la mayor en la fauna animal, obviamente, y el calor extremo no es un impedimento para resistencia de la jirafa. Esto es posible a la amplia capacidad de reserva que la jirafa posee. ¿El amigo para cuándo? ¿El anillo para cuándo? Ah, el amigo. Ah, el amigo para cuándo. Es lo que está pensando, Bavi. El amigo. ¿A quién le importa exactamente? ¿Y el amigo para cuándo? ¿Y el amigo para cuándo? ¿Y el amigo para cuándo? ¿Saben a qué se refiere esta canción, no? ¿Al casamiento? ¿No? ¿Me asusta? No pasa nada. Escuche bien la letra, mía. Ella le pide a él el anillo. ¿Qué fue para ti? ¿El anillo para cuándo? No. ¿El anillo para cuándo? ¿Al fin al día dice que el anillo? ¿Cuándo lo comprometemos? No, escuche bien la letra. Yo lo tengo todo. Y el anillo no está pasando. Bueno, está en rato. No está casada, viste que la gente hace eso. Ahora te dice... Nunca había sentido algo tan grande. Claro, que es el amor. Ahí viene Oliver. ¿Dios? Es el amor. El anillo de... De amor. Yo lo tengo, lo tengo todo. ¿Nos casamos? Y el anillo de cuándo. ¡No! ¡Corta esto!